San Vicente previene. Les habla Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Muy preocupado por una situación específica que está ocurriendo en un sector de nuestra comuna, en Requegua. Específicamente por las redes sociales me he enterado de que el Servicio de Salud está implementando la posibilidad de albergar enfermos de COVID-19. Y lo digo de esta manera porque es lo que se especula en las redes. Yo no tengo ninguna información oficial. No ha existido ninguna coordinación con las autoridades de salud para informarnos, para pedirnos ayuda, para ver qué nos parece, para nosotros informarle a la comunidad. Yo esperaría primero la aclaración de las autoridades regionales mañana, y luego decir, nosotros no tenemos nada contra los enfermos, pero deben haber estrategias para que cada alcalde con sus comunidades pueda ir enfrentando esta situación. Debe haber un diálogo, debe haber una planificación. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho lo que está ocurriendo y espero que se corrija rápidamente por el bien de todos, de las autoridades que están tratando de hacerle frente a esta situación, pero las autoridades por sí solas, y menos las autoridades nacionales o regionales, sin los alcaldes, sin los concejales, sin los dirigentes comunales, no se puede resolver esta situación. Debemos hacerlo entre todos. Por lo tanto, yo pediré las explicaciones respectivas, las aclaraciones y la corrección necesarias. Estamos abiertos a enfrentar esta situación. Hemos tomado decisiones importantes. Yo como alcalde cerré el terminal de buses para evitar las aglomeraciones. Sacamos los bancos de la plaza para evitar que la gente vaya y haga una vida normal. No estamos en una situación normal. Estamos en una situación compleja ante un virus que no sabemos cómo se comporta. Vemos los cientos y miles de muertos en los países, ¿no es cierto?, de Europa, en Estados Unidos también, y está empezando a crecer en Latinoamérica. No sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, necesitamos claridad, necesitamos coordinación. Y esto, que uno podría considerarlo como un descriterio, una falta de respeto, yo espero que se aclare. No necesitamos estar en conflicto, todo lo contrario, necesitamos estar en acuerdo. Así que yo le comunico esto a la comunidad de San Vicente a través de este medio y espero que mañana aclaremos esta situación para poder resolverla lo mejor posible. Esta forma no es la forma de hacer las cosas. Y yo como alcalde veré, junto a la comunidad, porque en este sentido todos debemos estar unidos. No estamos en contra de los enfermos. Más aún, necesitamos tener estrategias para enfrentar una situación difícil. Cualquiera de nosotros puede enfermar. La discriminación no es la mejor herramienta para enfrentar esta situación. Pero hacer las cosas escondidas gatilla este tipo de situaciones. Por lo tanto, tenemos que hablar con las cartas sobre la mesa, que todos tengamos la información clara. Yo espero que cada alcalde reciba el apoyo de las autoridades regionales y nacionales para resolver los problemas de cada comuna. No que se lleven enfermos de una comuna hacia otra. Nosotros necesitamos espacio para los enfermos que surjan en nuestra comuna. Las cabras en su comuna, pemos en su comuna, etc. Cada comuna, con su propia gente, no es correcto que de una comuna hacia otra se traslade gente. Así que quiero transmitirle a ustedes que esto me tiene muy sorprendido, me tiene molesto y que tenemos que corregirlo porque ya es tarde noche. Tenemos que mañana a primera hora ver y les estaremos informando por los medios municipales cómo se va enfrentando y resolviendo y aclarando esta situación. Muy buenas noches. San Vicente previene.